Soy Sergio Santos, bienvenidos a una nueva entrega de Filigranas, ya sabéis este programa en el que nos vamos a ir colando en la casa de los futbolistas durante este confinamiento. Hoy nos va a tocar viajar hasta Alemania, vamos a tener a un futbolista muy importante de la Bundesliga, pero antes me gustaría presentar a un compañero mío que nos va a acompañar también en este programa, Juan Pazos del diario Ash, que me va a ayudar y me va a acompañar en esta entrevista que vamos a tener. ¿Qué tal Juan? Hola Sergio, ¿cómo estamos? Y ya pues vamos a descubrir el misterio, tenemos con nosotros al capitán del Salque, Omar Mascarell. ¿Qué tal Omar? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿dónde te pillamos? En casa, en Alemania y nada, llegué a entrenar hace un rato y ahora pues a descansar y mañana vuelto otra vez a la rutina. ¿Dónde estás viviendo ahora? Porque juegas en el Salque, pero ¿en qué ciudad vives? Porque hasta donde yo sé os vais quedando en función de donde os venga mejor en diferentes ciudades de las que hay cerca, de los campos de entrenamiento. Sí, bueno, yo me quedo a las afueras de Düsseldorf, tengo como una media hora para llegar al estadio nuestro y bueno, la verdad que bien, o sea, una zona muy tranquila, me queda justo al lado de la autopista para ir a entrenar y ya te digo, zona tranquila para descansar, para estar bien y muy contento la verdad de estar viviendo aquí. Oye, nos llegan noticias desde ahí, desde Alemania sobre todo, que es uno de los sitios donde sí que se está entrenando. ¿Cómo es entrenar así con esa distancia de seguridad y todo ese estilo? Cuéntanos un poquito. Pues es un poco coñazo para los jugadores, pero es como único nos dejan entrenar ahora. Están entrenando en grupos de siete, manteniendo la distancia de seguridad, se cambian en diferentes vestuarios, a diferentes horarios también es cuando van al estadio y bueno, intentamos tomar todas las medidas para que al menos así poder entrenar un poco, ir cogiendo la forma, por si algún día de estos empieza la Bundesliga, estar lo mejor posible. Tío, pero debe ser, es que a mí me daría hasta palo, no sé, debe ser como estar en una situación en la que, joder, dices, no quiero ni saludarle, ¿no? O sea, no voy a... No, los saludos a distancia. Vale, vale, vale. No sé, pero... No, mejor ni te hablo, o sea. A mí, Omar, me deja aquí un poco impactado las pocas veces que he salido a comprar desde que estamos aquí en España, que la gente te mira prácticamente como con desconfianza. No sé si, primero, si allí en Alemania un poco os está pasando igual y luego entre vuestros propios compañeros, cuando llegáis al vestuario, que pues al final estáis acostumbrados a abrazaros, a ese tipo de cosas normales, ¿cómo ha cambiado eso en estos primeros entrenamientos y también en la calle, allí en Alemania? En la calle es donde más se nota. Si notas a la gente, pues que, bueno, muchos de ellos pues tienen un poco más de miedo y se les notan en cómo actúan. Vamos, manteniendo las distancias de seguridad a todo el mundo, con sus mascarillas y sobre todo en la calle es donde más se nota. Para nosotros lo que es raro es cuando nos encontramos en la ciudad deportiva, ¿no? No podemos acercarnos más de un metro y medio. Cuando estamos acostumbrados a darnos abrazos y vacilar cuando podemos, pues bueno, nos adaptamos a lo que nos dicen, nos saludamos desde la distancia. Y bueno, es un poco raro todo, pero esperemos que todo esto pase lo antes posible porque la verdad que se está haciendo duro, pesado y largo. ¿En grupos de cuántos entrenáis ahora estos días? De momento estamos entrenando en grupos de siete. Siete jugadores como máximo pueden estar en el mismo campo manteniendo las distancias. Y bueno, sobre todo son ejercicios de pases, de tiro y bueno, y mucho correr, ¿no? Parece más bien una pretemporada porque al final para mantener la forma sin poder hacer muchas cosas con balón, pues como mejor se coges corriendo y así es como nos tienen ahora mismo. Y lo que decía Sergio, a lo mejor de que incluso el alemán en sí, el afición alemán, yo me acuerdo que cuando nos conocimos por primera vez que fue la final de la Pokal en Berlín, la primera de las dos, la del Dortmund, la que por desgracia palmasteis, en esa, a mí me ha dado mucho atención lo que nos contabais de que los jugadores, a los jugadores, por ejemplo, que te seguirá pasando, que os piden fotos, no os piden que poseéis tanto, sino que poseéis para su cámara, no con ellos. Entonces a lo mejor yo creo que deben de llevarlo, eso es otro tipo de gente, tío. Así que al fin y al cabo no debe ser tan raro como dices, Sergio, de lo que vivimos aquí. No, a ver, la mentalidad es diferente, eso es verdad. Al final, pues bueno, nosotros en España pues somos más allegados, somos más cariñosos y eso se nota. Aquí pues en Alemania son un poquito más fríos, pero bueno, sí es verdad que estamos acostumbrados a que cada entrenamiento vaya un montón de aficionados, ahora mismo no pueden. Y sí es verdad que, por ejemplo, me pasó el otro día de estar por la calle, que me pidieran una foto y el amigo se la sacaba así desde lejos y a un metro y medio de distancia con el pulgar hacia arriba. Así que eso me pasó hace unos días. Ese documento vale oro. Así que todavía siguen pidiendo así todo, siguen pidiendo sus fotos y bueno, son anécdotas que al final quedarán para el recuerdo. Por terminar un poquito ya esta parte más seria de la entrevista, también nos llegó hasta aquí a España las bajadas salariales que estáis teniendo, que si no estoy yo mal informado, tú fuiste el encargado de ser la conexión, por así decirlo, entre la plantilla y la directiva, porque eres el capitán del equipo. Lo primero, ¿cómo fue esa negociación? Y luego, ¿cómo has conseguido, porque es tu segunda temporada en el Salke, en tan poco tiempo, ganar tanto peso en el equipo? En solo año y medio ya ser el capitán de un grande de Alemania. Sí, a mí eso me cogió de sorpresa. Al final, pues, llegué a la temporada pasada, fue una temporada difícil para mí porque con el primer entrenador que tuvimos no tuve la continuidad que esperaba, pero todo cambió con el cuerpo técnico que llegó en verano. Desde la pretemporada hablaron conmigo, me dijeron que confiaban en el MIA al 100%, me nombraron uno de los capitanes desde el principio y después en invierno, en enero, fue cuando la salida de Alex Newell, el portero nuestro que lo fichó el Bayern, pues ya ahí le quitaron la capitanía a él. El entrenador vino a mí y me dijo que yo era el que creían que era el adecuado para ser capitán del equipo y me pilló de sorpresa, pero también con muchas ganas de mostrar que claro que sí, que puedo que estoy dispuesto a darlo todo por el club, por los compañeros y a darlo todo por todos ellos. Así que, muy contento, muy contento. ¿Y la negociación que te tocó llevar con la directiva, cómo fue? Pues bien, a ver, nosotros sabíamos que el club estaba pasando por un mal momento, no solo por el coronavirus, sino antes de eso ya lo sabíamos. Después con lo del corona sabíamos que era una situación que iba a ser muy complicada para el club, entonces los capitanes nos pusimos en contacto, estuvimos hablando durante unos cuantos días para ver cómo podíamos llevarlo de la mejor manera y antes que el club contactara con nosotros, pues lo que hicimos fue llamarlos y decirles, oye, mira, estamos aquí, somos jugadores del club, estamos al 100% con ustedes y todo lo que sea necesario hacer para ayudar al club, estamos todos dispuestos. Así que los compañeros todos, desde el primer momento, estuvieron de acuerdo y tiramos para adelante. ¿Y todo esto que me acabas de contar, se lo contaste tú al club en alemán? No, en inglés. En inglés, en inglés, porque si no se me iba a complicar bastante y van a... ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Va mejorando el teutón? Sí, sí, voy y vamos. La verdad que entender, entiendo todo en alemán, hablarlo es lo que me cuesta un poco más, pero sí es verdad que el inglés lo habla prácticamente todo el mundo aquí y es muy fácil, ¿no? Pues al final, poquito a poco lo voy mejorando también en el alemán y mis entrevistas y todas esas cosas, pues ya las puedo dar en alemán. Bueno, ¿y cómo llevas todo esto? Cuéntanos un poquito, hobbies que estés llevando a cabo estos días, series, películas, algo que te puedas distraer un poquito más. Más bien series. Si es verdad que, bueno, con la recuperación, pues al final salgo por la mañana y llego al mediodía porque tengo que recuperarme y quiero adelantar plazos para si empieza la temporada a finales de mayo, pues poder estar con el equipo. Y después cuando llego a casa, pues simplemente descansar, ponerme series, hablar con la familia, festar con los amigos, simplemente pasar el tiempo, estar en contacto con ellos y relajarme aquí en casa, que es como suelo hacerlo siempre. ¿Con qué serie estás ahora? Pues mira, no te lo vas a creer, pero estoy con Juego de Tronos. Joder, bueno, nunca he estado, y manche. Te digo el porqué, porque no sé por qué. Cuando estaba empezando todo, la dejé en la segunda temporada por ahí y nunca más me la puse. Y ahora que tiene las ocho temporadas estas, pues dije, mira, esta es la mía. De principio a fin. De todas formas, aunque Juego de Tronos se hizo muy famoso, el principio no era tampoco tan atractivo, o sea, se hacía denso. O sea, hay un cambio ahí que ya luego ya le empezaba a coger más ritmo. Sí, hay que darle tiempo. Estoy en la segunda temporada ahora, así que todavía me queda mucho por delante. El otro día acabé la casa de papel y bueno, todas las que van saliendo pues la voy viendo. Ya nos contarás mucha discordia al final, aunque yo no sé hasta qué punto te la fumarás entera hasta en todo eso. Voy a intentar acabarla. A ver, intento no... Cuando todo el mundo hablaba de Juego de Tronos, etcétera, intentaba no ver nada, mantenerme aislado de eso. Y no sé el final, no lo escuché por ningún momento, así que... Free spoiler, tranquilo. Así que esperemos que llegue al final. Vamos a ver cómo sale. Oye, ¿tienes algo así como un hobby más oculto que hay? Porque el otro día, por ejemplo, vimos que Harry Kane es un auténtico chalado de los puzles. O sea, vi que tiene como en su casa 80 millones de puzles, además de estos de tener problemas de 800.000 piezas. Y pues si tenías algo así, de ese estilo, a lo mejor maquetas o algo de coleccionismo que digas más de... Yo que la paciencia no es mi fuerte. A ver, dime, perdón. Que la paciencia no es mi fuerte, la verdad. A mí me pones a hacer un puzzle de mil piezas y acaban todas en el suelo. Entonces, está complicado. ¿Y la Play? ¿La tienes abandonada ya? ¿No le das a la Play? Nada. La tengo ahí. A veces sí vienen amigos. Bueno, echamos un FIFA, pero para las risas un rato, pero estando aquí solo en casa, es que me aburro muy rápido. Me aburro muy rápido, así que está apartada totalmente. Oye, pues mira, yo tengo aquí, hablando de la Play, si te parece, porque es lo que vamos a hacer un poquito en estas entrevistas. Ole. ¿Cómo crees que te han hecho en el juego? Hombre, le faltan los tatuajes, que es importante. Claro, te iba a decir, porque tú tienes ya... A ver, bueno, no te creas, ¿eh? En el... Aquí, en el... Justo aquí, yo creo que te han pillado uno. Está bien hecho. Sí. Ah, es verdad, hay uno. Hay uno. No lo había visto, fíjate. Pero bien, sí, ahí tengo uno, así que... Ahí acertaron. Oye, ¿esto cuándo os lo hicieron? ¿Cómo se hace en la captura de estadounidmo ni puta idea? Ni idea. No tengo ni idea de cómo. Pero vamos, que teniendo casi los dos brazos enteros, que son fáciles de ver, no sé cómo... Te vamos a tener que poner unas mangas, tío. Mira, te iba a llevar aquí a que nos digas, porque aquí te ponen la media. Tú tienes 79 sobre 100, o sobre 99, creo que es. Entonces, un poco, vamos a repasar cada atributo que te han puesto, y que nos digas si está bien, o podemos corregirlo y vamos a ver cómo quedaría tu personaje con los atributos según a tu gusto. A ver... Hombre, para por mi gusto suben bastante, pero... Dentro. Aquí están 50. ¿Dónde lo dejamos? Una cosa, Omar, tú modifica. Tú modifica realmente, si tú ahora mismo fueses el creador del FIFA, ¿cómo te harías tú? Para ver cómo es el Omar, cómo te ves tú a ti mismo. Eso es. Y no solo subirte, que igual se han pasado en alguno. Eso de habilidad de pierna mala, ¿a tope? ¿A tope? Eso, vamos, hay que ver. Yo no sé hasta qué punto... Hombre, no es mala, no es mala, pero hay que bajar seguro, eso sí es verdad. A ver, centros. Lo primero, 50 sobre 100, más o menos. Un 60. Un 60, venga. Ahí lo tenemos. A ver, finalización. ¿Qué tal se te da...? ¿Te pone nervioso el entreportador? En los entrenamientos, no, pero en los partidos, si miras mis estadísticas, poco como les llevo, así que eso se podría hasta bajar un poco y todo. Venga, a 50, venga, a 50. A ver, de cabeza, ¿qué tal vamos de cabeza? Defensivamente, defensivamente bien. Defensivamente bien, lo que pasa que en el global, defensivo y ofensivo... Bueno, pero yo creo que se podría subir también. Un 60. Ah, un... Sí. ¿62? Bueno. A ver, corto 81 sobre 100, igual aquí otra cosa no, pero macho, aquí tienes un callo. Ay, yo soy ahí, con eso estoy contento. Venga, 81. Boleas. Remate boleas. Bolea... Vamos a... Yo creo que la engancho bien, ¿eh? Yo lo subiría. ¿Más? No, 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 tampoco... Un 65. Venga, ahí lo tienes. Esto lo bajaban un pelín, ¿no? Hombre, la pierna va a la... A ver, a ver. Oquito, ¿eh? Eso no lo había visto, pero me gustó bastante. Pero sí, perfecto no puede ser, eso... Cuatro, venga, un cuatro. Prácticamente imposible. Defensa, entrada normal y agresiva. Esta es la que te tiras ahí por el suelo. Hombre, la agresiva la subiría y la normal... Venga, un 80 aquí. La bajaría un poquito, quizás. A 70, sí. A ver, habilidad. Regates. Baja, baja. Lo mío es tocarla. Vamos a meter un 60 aquí. Efecto. De efecto... El con la... cuando el balón para. 65. Venga. Precisión tirando faltas. Está bien, así. ¿Has metido alguna falta en tu carrera? En mi carrera, pero... Aquí es que no me dejan tirarlas. No sé por qué. No confían en mí. ¿Y las tira el Shalke ahora? ¿Las suele tirar Caliuri o...? Sí. Lo que pasa es que me he mirado la alineación antes. Macho, Omar. Solo hay dos, tíos. Solo hay dos que tengan más media que tú. Que es Salif Sané y el otro no sé quién es. No me acuerdo. Sí, ¿eh? Y Nastasic. Defensas los dos. Esos dos no tienen más media que tú. Pues mira, los dos defensas. Claro. Así. Que pasen largos. Aquí está bien. Sí, sí, sí. Perfectamente. Control. También. Bueno, se puede subir, sí, sí. 75. Claro, sí. Con el peder aquí, ¿cómo se nos queda? Mascareil. Bien hecho, tío. A ver. Potencia de tiro. 70. Hay que bajar un poquito. 70. Salto. 75. Subimos uno. Venga. Me gusta redondear ahí. Esto es lo que aguanta tu muñeco sin cansarse. Resistencia la subiría, la verdad. Sí. Omar no se cansa. 91. Otra cosa no, pero correr eso... ¿Y al choque? ¿Qué tal vamos al choque? Al choque lo puedo mejorar. O sea, ¿está bien o le bajaría un poco? Yo es que soy más de leer la jugada. Pues mira, 70. Y desde fuera le pegas un testarazo de estos, como diría Sergio Ramos. Hace mucho tiempo que no... No le pegas un viaje. 65. Es que cada vez me soy más defensivo. Yo no sé. No me ven tirando para arriba, ¿eh? A ver. Esto es aceleración. Lo que tardas en arrancar. Eso está bien. Y tu máxima velocidad. 63 también lo dejamos. O llegar a... Es 65. Un poquito más a lo mejor. Pero está bien. Agilidad. Está bien. Venga. Anticipación. Esa sí la subiría a 78, quizás. Venga. Un poco más. Sube un poco más, que ha dicho que es su mejor virtud. Hombre, también es verdad. Eso sí es verdad. Sube, sube. Es que no sé cómo estarán los jugadores... Nada, nada. Trae igual. Los jugadores top en eso. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Equilibrio. Esto, pues digo yo que será que... No sé exactamente a qué se referirá, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno. Ante la duda, pues subimos un poco, ¿no? Venga. No acaban, tío. A ver. Agresividad. 71. Ah, esa la subiría. En los últimos años he ganado bastante, la verdad. Venga. Hay un 77. Percepciones también. ¿Robo de balón? También, porque ahora mismo tengo de las más altas aquí en la Bundesliga. Así que yo creo que... La más alta en la Bundesliga, 89. Cascado. Colocación. Colocación también. La subiría. Hace unos años quizás la bajaría, pero he mejorado, mejorado. Visión de juego, bien, ¿no? Sí, está bien. 75 está bien. Penaltis. Hace que no tire un penalti. Pues toma abajo, hombre. Hombre, el último que fue a Intra de Frankfurt y tiró una panenca y la engañó. Y lo metía, así que... ¿Fue la tanda aquella contra el Gladbach en la semifinal? Fue en... Fue no. ¿Contra quién fue? Jugábamos en casa contra el Ingosta, creo que era. Cuartos de final o... ¿Pero cuál de las dos últimas copas? ¿Las dos llegasteis a la que ganasteis o la...? Sí, no, la que... La primera, creo. ¿La primera? La primera, sí. Y aquí no tocamos. Bueno, vamos a ver cómo se te ha quedado al Maguina. Veremos qué bien. A ver... Vamos a ver otra vez. Aquí hay que ir hasta Alemania. Schalke, que no me lo salte. Ahí está. Pues tenía 79. Y ahora estás en 82. ¡Joder! A ver si toman apuntes los de... Mira, tampoco nos hemos sobrado. O sea, quien es un estasis que tiene 80 y luego aquí, que había visto yo, Salif Sané. Aquí con 80 también. Vale, hemos dejado el mejor del equipo. Bien, bien, bien. Hemos sido bastante realistas, yo creo. Nos ha salido bien. Claro. Nos ha salido bien. Mira, y para terminar, vamos a jugar un juego. ¿Vale? ¿Habéis oído hablar de higher-lower? ¿O no sabes absolutamente de lo que te estoy hablando? Me pillas, me pillas ahí, eh. Bueno, pues te lo vamos a poner aquí. Este está muy chulo. A mí me gusta esto. Lo veis aquí, ¿no? Es que la imagen no acompaña bien, ¿vale? O sea, me da parece aquí. Eso seguro. Que tiene... Vale. Es muy sencillo esto, ¿eh? Mira. Sí. Estos son... Este número de aquí, el 368, son las media de búsquedas mensuales que hay de los All Black en Google. ¿Vale? Ajá. Y lo que tienes que hacer es la película Requiem for un sueño tiene más o menos visitas que 368. ¿Tú qué crees? Eh... ¿Te gusta más? ¿Los All Blacks o Requiem for un sueño? Los All Blacks. Bueno, entonces lower. Pues lo mismo, macho. Pasas de ronda, pero vamos. Has dado el palo. Vamos ahí. Requiem for un sueño. Selena Gomez. Selena Gomez. Sí, yo creo que sí. Míralo. Vale. Llevas tres. Llevas dos. Lo pone abajo. Selena Gomez o Fostering, que no tengo ni idea de lo que es. Pero tú como pilotas inglés, así que no... Selena Gomez. Selena Gomez. Bueno, o sea, se viene... Selena, es el Fostering... Se está complicando. ¿Esto qué es? Acoso. Uf. Complicada esta, ¿eh? Está desjodida. Pero yo pondría Haras Midnes. Venga. Bien, bien, bien. Ahora, ¿Acoso o Bon Jovi? ¿Qué hay más? Bon Jovi. Bon Jovi. Eso es. 8, 2, 3. Ojo, ¿eh? Llevas cinco. Selena Gomez. Absolutamente. Ah, sí. Bon Jovi. Bien, bien. A ver, ahora. ¿Agassi o los derechos de las mujeres? Ojo que nos metemos en faena. Los derechos de las mujeres, claramente. ¿Estás seguro? Eso queda muy bien, ¿eh? Pero vete a saber si se busca o no. Ah, segurísimo. ¡Hala! ¡Hala! Has quedado bien, pero has palmado. Sí, sí, sí. No, pero estaba seguro, sinceramente. Pero qué va. Ya veo que no. Lo que digo, este juego es muy canalla porque todas estas cosas, por ejemplo, a mí, yo que jugando el otro día ponía El Hambre, Hunger o yo que sé, alguna de estas cosas que dices no puede ser tanto. Pues Hunger no lo busca nadie. Porque yo que sé, hay cosas de estas que son importantes o tal, pero que no las buscan. Sí, sí, sí. No, ya veo, ya. Me acaba de pillar. Me lo voy a bajar para practicar, ¿eh? Es tan chulo, tío. Para matar el tiempo con colegas, sobre todo, está bien, está bien. Bueno, pues seis. Ya veo. La relación no está mal. No, haremos un ranking al final de que cuando acabe todo esto, de momento, seis. Veremos si los más ganas que quede. ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta? Eres el primero. De momento más líder. Pues no hagan muchas entrevistas más, ¿eh? Ya podemos dejar ya. Pues, si os parece, vamos despidiendo, señores. Sí, sí. Yo te quería dar, en nombre de As, vamos, y de Johnny mío, las gracias, ¿no? Porque, pues también para vosotros yo entiendo que es un poco también colarnos en vuestra intimidad, en el salón de vuestra casa. Y, oye, pues se agradece, ¿no? Que la gente vea que todo un capitán del Salke es también una persona igual que el resto, que nos toca estar a todos metidos en casa, en Alemania, en España. Por supuesto, por supuesto. Nada, para mí es un placer. Además, vamos, me lo he pasado muy bien. Nos hemos reído, que en estos tiempos creo que es lo más importante. Y nada, un placer. Y cuando quieran, ya saben que aquí estamos. Igual os retamos a una de estas de pintar, que se están poniendo muy de moda. Por ejemplo. No se me da muy bien, pero hay tiempo para practicar ahora. Es la gracia, es la gracia. Que nadie tenga ni idea. Pues nada, Mar, muchas gracias. Y también muchas gracias a Juan, que visto lo bien que lo hemos pasado, pues se irá haciendo también un fijo en esta sección. Así que un abrazo. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Mucho ánimo y suerte, tío. Gracias. Igualmente. Chao, chao.